Muy buenas, ¿qué tal? Hoy vamos a aprender acerca de una herramienta muy interesante y muy útil en el desarrollo de nuestra labor docente, que es el aula virtual. En este tutorial me gustaría explicaros cómo se genera una aula virtual del T0 y cómo se realiza la matriculación del alumnado. Bueno, lo primero de todo es irnos a nuestra zona privada de educar y una vez aquí, pues accedemos a la web de profesores Plumiel 21. Nos metemos en ella y en el menú de la izquierda pulsaremos Aula virtual. Aquí como podéis ver aparecen todas las olas virtuales que yo he creado a lo largo de los años que llevo dando clase. Para generar una ola nueva simplemente le doy aquí al botón de más y crear curso. Aquí pondré el nombre completo del curso y este será el código o nombre corto que se verá dentro de la ola virtual. Una vez esté creado, aparecerá aquí en el menú principal. De modo que para realizar la matriculación de los alumnos simplemente tendré que irme hacia la derecha y pulsar en el botón matricular. A través de este botón puedo acceder al registro de mis alumnos en Plumiel. Como los alumnos todavía no están volcados, podréis ver que aparece vacío. Pero al momento en que os asignemos, os terminemos de asignar los grupos, pues aparecerán aquí todos vuestros grupos y los alumnados matriculados en cada uno de ellos. Simplemente selecciono los alumnos del curso que corresponde a este aula virtual y los selecciono a todos en opción múltiple y pulso en matricular. Ya se quedaría la matrícula hecha. Tal que así, ¿de acuerdo? Una vez hayáis hecho la operación, le dais a este botoncito derecho y veréis que hay una serie de alumnos que se quedan ya matriculados. Todos los que habéis seleccionado dentro del curso. Vale, y una vez he generado este curso, ¿cómo accedo yo a ese aula virtual para editarla, para colgar materiales y para trabajar sobre ella? Bueno, pues tendré que irme a Google y buscar aula virtual murcieduca.es y accederé a esta pantallita de aquí, ¿de acuerdo? Metiendo, accediendo a través de mis credenciales de murcieduca, pues me podré meter aquí y el botón que tengo que pulsar en el menú es el botón de área personal. Y aquí de nuevo, pues veré todos los cursos que he creado. Si se lo he creado en un curso nuevo, pues me aparecerá aquí, en una diversa gama de colores. Voy a meterme, por ejemplo, en mi curso de acceso a grado del año pasado. Clic, meto y aparece todo lo que yo fui colgando, ¿de acuerdo? Toda la relación de actividades que fuimos haciendo a lo largo del año. Esto se puede organizar de manera muy distinta. Yo en este caso lo he organizado por sesiones dentro de macrounidades, pero también se puede organizar directamente por temas, se puede organizar por temáticas globales, se puede organizar por evaluaciones, en fin. Hay una amplia gama de opciones que podemos realizar. La clave para hacer eso es, bueno, pues trabajar con la edición del aula virtual, que es básicamente un programa de edición Moodle, para el cual os pasaré otra guía en la que encontraréis un montón de información para, bueno, pues cuando le deis al botoncito este de activar edición, podáis saber cómo se crean, cómo se suben archivos, cómo se crean cuestionarios, cómo se generan tareas, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? De manera que el aula virtual os pueda servir como una herramienta útil, no solo para darle información a vuestro alumnado, sino también como herramienta de evaluación y auto-evaluación, ¿de acuerdo? Así que, bueno, yo os recomiendo que lo utilicéis, seguro que os va a gustar mucho y espero que este tutorial os haya resultado útil. Nos vemos pronto. ¡Hasta luego!